como está buenas aquí tengo este moffet y un grupo de leds conectado a la fuente aquí está los 12 voltios la tierra lo que voy a hacer es que el moffet tiene una propiedad al activar el gate el transistor moffet conduce haciendo que ilumine los leds solo con apretar poner el dedo aquí en la puerta en la compuerta que me va a prender los leds y lo voy a apagar igualmente con el pulgar y el otro y lo apago lo vuelvo a prender con el dedo ya esa propiedad tiene el moffet que es muy sensible a pequeños voltajes en la compuerta en el gate lo vuelvo a apagar y se apaga solo con mis manos ya ha apagado encendido el led este transistor moffet el diagrama está aquí bueno el diagrama como ustedes se dan cuenta está aquí el transistor moffet tiene la compuerta el drain y el surtidor el surtidor va a la tierra al negativo de la fuente y el drain está en serie con el con el grupo del leds que estaba que está activado 12 voltios 12 voltios entonces al tocar yo con mis dedos el que este transistor automáticamente conduce corriente y cerrando el circuito de tierra a positivo se puede utilizar cualquier moffet yo utilicé un moffet de un de un televisor de una fuente para el ejemplo ya aquí el transistor moffet tiene el transistor moffet tiene el gate el drain el surtidor ya esto y las resistencias son son de 560 560 560 ohms las dos ya este de aquí es el cuadrito de los leds que se prendían es un grupo de leds que están conectadas entonces este es el pequeño experimento con el transistor moffet es diferente a los transistores normales porque éste tiene otra forma de trabajar aunque es como transistor pero tiene muchas aplicaciones bueno ahí está